Esta cápsula cumple con el fin de darles una pequeña introducción a nuestra semana 8, estando dentro de la semana 7. Esta semana 7, como vimos, cerramos con el tema del valor. Esta imagen que les pongo aquí a un costado me parece fabulosa. Dice al final, o eres diferente o eres barato. Yo más que usar la palabra barato, la cambiaría por al final o eres diferente o eres innovador, agregas valor. En vez de ser un panqué sencillo, puede ser un panqué más divertido. Y eso es lo que yo quiero que les quede claro cuando hablamos de valor agregado. Efectivamente, para ver el valor, pues ya tenemos claro que está lo que te ofrece como la calidad y el elemento principal. Y todos aquellos costos monetarios o no monetarios que te pueden llevar a mejorar la experiencia del servicio. Pero todo está en buscar ser ese elemento diferenciador. Entonces, ahora ustedes saben que tenemos estas bibliografías en las cuales nos podemos... Y espero que nos hayamos ido apoyando a lo largo del curso, sobre todo para profundizar algunos conceptos que no les hayan quedado claros. O pues alguna de las lecturas que hemos visto para nuestro curso de Mercadotecnia de Servicios. Quiero que tengan este Slice, más que todo se los dejo como para que hagan un print pantalla y lo tengan ahí. Y sepan que nuestro valor puede estar con diferentes características. Cuando pensamos efectivamente en los clientes, lo que buscamos es que el cliente tenga esa decisión y promueve a que el cliente sea el que lleva esa decisión final. Cuando pensamos en características accesibles, qué es lo que nos define el valor para ese logro de objetivos. Qué es lo que tenemos que considerar para el valor. Son esos tres tips que quiero que tengan claro, en especial en el momento de desarrollar su servicio. Y bueno, para el transcurso día a día, en todas las materias, en su trabajo diario, van a ir viendo cómo se agrega este valor. Cerrando, quiero que tengan claro en qué brecha nos encontramos. Se puede decir que el valor principalmente estaría dentro de lo que es el área de desempeño del servicio. Porque si ya agregamos y cambiamos y ajustamos nuestro ambiente, definimos perfectamente cómo tiene que ser nuestro servicio. Que es lo que vamos a entender en la semana 8, cómo diseñamos nuestro servicio. Y estamos claros que los procesos, hay una participación del consumidor, es decir, de nuestros clientes. Podemos agregar valor. Por eso es que nos referimos a la lectura del caso de Avis y de él. Y en esa brecha de desempeño del servicio, como hemos ido leyendo y como ustedes profundizaron, se busca que haya un conflicto entre canales. Entonces, podríamos decir que el valor principalmente nos ayuda a este cierre que queríamos sobre el comprender cómo manejamos a nuestro recurso humano. Podrá permitirnos agregar este valor. Estamos en el elemento de valor porque siempre el foco es nuestro cliente. Este gráfico me gusta para que ustedes entiendan cómo el valor apoya también todo nuestro proceso de servicio. Si nosotros queremos aumentar el valor de la marca, efectivamente, que tenemos que tener pendientes para que esa marca tenga un valor no solamente económico, sino un valor en la mente de nuestros clientes. Efectivamente, que haya una menor rotación del cliente, que haya un aumento del valor del cliente, como lo entendimos en toda esta semana 7, como lo manejamos, atacando todos estos costos que identificamos y identificando también si queremos quedarnos solamente en la variable del precio o como el cupcake, ir un poco más a un diferenciador. Participación del gasto, o sea, esto nos va a permitir que podamos llegar también a unas ventas cruzadas y todo ello va a derivar en una potencialidad del rendimiento corporativo, lo que hablamos siempre, que es el cierre de nuestro rollo. Así que, como verán, estos elementos de satisfacción y de lealtad van a ser el cierre del curso, que es por eso que al inicio de la semana 7 les dije de manera detallada en dónde estábamos y qué hacíamos, y quería que recordaran esta palabra que la vamos a ver y que probablemente algunos ya saben qué significa el CRM, pero efectivamente las marcas para que tengan un valor crucial y generen esta lealtad, dependemos fielmente del CRM. Ahí les dejo como pensamiento y recientemente hubo una noticia sobre Amazon en lo cual nos está reflejando esto que está ocurriendo con el CRM. Gracias a esa magnífica base de datos, pues ahora Amazon acaba de darnos también otra sorpresa más, no solamente competir con Ikea, sino que ahora se está metiendo en el terreno de la publicidad digital con Google y Facebook. Efectivamente, búsquenla en Mercados.cerio y si la quieren directamente pregúntenme y se las comparto. En sí, aquí estamos, este círculo así que se ve lleno de un montón de cosas, sencillamente es el núcleo, si nos vamos a la teoría de los núcleos, es el servicio del comportamiento del consumidor, para ir pasando a ver todos estos elementos que son los que nos van a llevar a comprender el marketing de servicios y el marketing en general. De servicios principalmente, como he sido reiterativa, es porque nos estamos enfocando en nuestras 3P y en el manejo de esos productos que terminan siendo de bajo contacto, de alto contacto humano, no los de bajo contacto humano, estamos en toda esa parte de la intangibilidad y por eso es que el describir la calidad y cómo damos valor, es un punto importante para el marketing de los servicios. Entonces, esta semana 8 que se avecina, que vamos a ver el diseño, el poder entender esa brecha 2. Cuando nos referimos al diseño de servicios, nos queda claro que a medida que haya un menor contacto o un mayor contacto humano, el producto sobre el más intangible y es decir que las variables que nos permiten medirlo van a depender de qué, de una percepción, de unas experiencias y por eso tengo que evaluarlo de manera diferente. Entonces, es por esto que tenemos que entender qué significa esto de un proceso de seducción. Son servicios más la producción de nuestro servicio, de la producción de todos nuestros productos. Aquí trasládense un poco aquello que leímos en el capítulo 2 de Lovelog y si seguían por el PDF, estamos hablando de toda la metáfora del teatro. Y estos son los elementos que yo quiero que ustedes a través de la lectura que está indicada en su semana y profundicen y vean a qué nos referimos con esto. Dentro de un diseño, que es lo que vamos a hacer de nuestros servicios, tenemos que identificar cuáles son las acciones del cliente, para eso aprendimos el ciclo de servicios que van a ir viendo, cómo todo se va engranando y ensamblando, ¿no? ¿Por qué el personal de contacto y nuestros empleados es importante? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el centro técnico? ¿Qué es eso del centro técnico? ¿Qué es todo ese apoyo que está ante y detrás de bastidores como usamos aquí? Toda esta experiencia para llegar a que esta bailarina esté aquí parada en este escenario, necesita de todas estas personas que estén sentadas aquí, que vienen siendo las personas y el diseño de todo el lugar, la venta de los boletos, eso es lo que queremos entender. ¿Cómo toda esa experiencia se puede crear en un plano que llamamos plano de seducción? Entonces, esto es un double check de los elementos que tenemos que identificar, que conforman ese proceso de seducción, el rol del personal, qué procesos tenemos que desarrollar, qué hay que entender de la organización interna y qué pasa con el soporte físico, ¿ok? Cerramos para que tengan claro que el valor está tanto en la parte interna como en el valor del servicio también es externo y esto se logra a través de estos elementos que vimos ya en nuestra semana número 7 y no me voy a detener más, buscando como siempre cualquier fin de un servicio, sino que es el crecimiento y la rentabilidad, ¿no? Que es el total de esta fórmula y por ello tenemos que preservar cómo entrego este servicio, qué está sintiendo a través de la experiencia, mi cliente, mi servicio y qué debo ajustar. Para entender qué debo ajustar y cómo logro esa recompra en mi cliente, es por eso que tenemos que entender nuestro proceso de seducción. No me detengo más, quiero que tengan claro cuando hablamos de una fórmula del proceso en el servicio, en el servicio, esa calidad y ese valor se traduce en esto. Primero tengo que, sí, identificar, pues prepararme, prepararme a mi mercado, ¿viste? De otra manera, ¿qué es? Pues investigo, conozco el mercado, identifico y reduzco las brechas de mi calidad del conocimiento, muy bien, y luego qué, busco esa interacción. Una vez que esa interacción termina siendo esa venta, ¿no? Las relaciones, identifico mis momentos de contacto, cliente, empleado, estoy clara de qué, y claros de qué es lo que debemos integrar dentro de mi modelo y ya logro esa venta de ese servicio o de ese producto en general, ya sea un bien o un servicio, y me toca la parte de seguimiento. Entonces, ahorita estamos en interacción. Ya conocimos y ahora vamos a hacer todo lo que es lo que tenga que ver con las relaciones para llegar a ofrecer ese servicio. Por ende, vámonos a nuestra semana número 8 para ver nuestro proceso de seducción. No se olviden de su lectura, así que hasta pronto. No se olviden de su lectura, así que hasta pronto. La semana número 9